bueno muy rápidamente cómo hacer sus copias de seguridad de su whatsapp si van a cambiarse a otro teléfono es indispensable que hagan la copia de seguridad antes de desinstalar su whatsapp ingresan por whatsapp, ingresan por los tres punticos de arriba, van a la opción de ajustes y luego aquí donde dice chats, ¿por qué? porque vamos a hacer copias de seguridad de los chats por eso es que está aquí en la opción de chats y luego bajamos por acá donde dice copia de seguridad y muy posiblemente de pronto ustedes no configuraron esto si no lo configuraron previamente van a bajar por aquí y aquí donde dice cuenta muy seguramente ustedes no han escogido su cuenta de gmail todavía porque se debe guardar en la cuenta de gmail o en una nube porque si van a cambiar de celular en alguna nube debe quedar esa información y luego aquí donde dice guardar ustedes le pueden dar sólo cuando yo toco guardar y aquí me pregunta en qué, dónde lo quiero guardar en mi correo de gmail listo y luego aquí donde dice guardar le damos guardar y se va a generar esta copia de seguridad en la nube después de hacer la copia de seguridad en la nube ahorita si ustedes ya pueden pasar a desinstalar el whatsapp para pasarse a otro teléfono y cuando vayan a otro teléfono inmediatamente instalen el whatsapp les va a salir un aviso si quieren ustedes retomar la copia de seguridad que recientemente habían hecho en el otro celular le acuerden a la excursión y comenta